¿Les parece? El diputado federal Héctor Márez, secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Energía. ¿Dónde andas, diputado? Aquí. Gracias. Muy buenos días, jefa de gobierno. Muchas gracias por la invitación. Gobernador, amigo, recuerdo esa anécdota del cierre de campaña. Allá estábamos. Mi pregunta es, como representante popular de Baja California, y ese anhelo que bien dijo la doctora, que se veía muy difícil la conexión a la red nacional, quisiéramos llevarnos la noticia de cuándo podría ser real la conexión. No lo digas, porque voy a tocar por si me dicen. Gracias, diputado. Ahora sí le puso a hacer números al ingeniero. ¿Estás listo, ingeniero? Sí, por favor. Con todo gusto. Bueno, vamos. Nuestra fecha programada, y ya lo ha dicho nuestro señor presidente en la inauguración de la etapa 1 de Puerto Peñasco, la secuencia, o la etapa 2, está programada para junio de 2024 e incluye la conclusión de la ley. No, bueno, bueno, bueno. Yo creo, diputado, que vale aquí la pena resaltar que la construcción de esa línea de transmisión de alta tensión es una cuestión de seguridad nacional, porque Baja California ha estado, se ha dicho ya, históricamente desvinculado del sistema de generación de energía eléctrica del país y depende del abastecimiento de California. Y cuando California entra en crisis, donde primero se resiente es precisamente en la suspensión de venta de electricidad a Baja California. Y una cosa similar sucede con Baja Sur, que no está en este momento conectada a la red nacional. Así es que esta inversión muy alta, millones, cientos de millones de dólares, valdría la pena, si tienes el dato, compartirlo, ingeniero, con quienes nos acompañan el día de hoy, porque ese es un dato sumamente relevante. Bueno, para todo el proyecto de Puerto Peñasco, en sus cuatro, vamos a decir, tres etapas, la primera tiene dos fases, pero la totalidad de las tres etapas, la inversión que se destina son 1.640 millones de dólares. 1.600. Y para la red de transmisión. 380 millones. 380 millones de dólares. Una decisión extraordinaria del presidente López Obrador.